Hoy lo que vamos a ver con GIMP va a ser a generar documentos PDF. No es algo que habitualmente se haga con esta herramienta, pero bueno, sí que es una funcionalidad más que te permite trabajar muy bien con lo que son los PDFs. Entonces, para ello vamos a trabajar, bueno, he buscado por Internet, ya sabéis que si buscáis FileType 2.PDF, esto es para buscar en Google, archivos PDF, he puesto España, lo primero que me sale, normativa de viajeros internacionales con origen y destino en España. Bueno, total, que eso me genera un PDF, PDF que son 7 páginas. Lo voy a descargar, esto nos vale para cualquier PDF, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, necesitamos algo para trabajar, entonces, pues este nos vale. Voy a ponerlo aquí como ejemplo, no sé si será el 12. Generación de PDFs. Y lo guardo ahí como PDF. Vale. Si yo cojo el PDF y lo llevo a GIMP, lo que me va a hacer es tratar los PDF como si fueran imágenes. ¿Vale? En concreto, vamos a tener 7 capas y cada capa va a ser una hoja. Entonces vamos a darle a importar, bueno, podríamos elegir el rango de hojas que queremos, si no queremos todas, pero suponemos que sí que queremos todas. Y le damos a importar. Veis aquí que hay 7 capas, una encima de otra, no tiene mucho misterio. Es trabajar, como hemos venido trabajando hasta ahora, con GIMP, con diferentes capas. Lo que aquí, el concepto de capa está asociado a página. ¿Vale? Pero al final viene a ser lo mismo. Por ejemplo, y queremos modificar un PDF. ¿Y cómo modifico yo un PDF? Que no quiero que se vea este escudo, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues yo pongo una... una capa, en este caso, y la voy a colorear aquí, en una capa nueva. Mira, creo una nueva capa transparente, la dejo arriba del todo, y le coloco un color blanco, rellenando color de frente, blanco, sobre esa capa. ¿Qué es lo que he hecho? Tapar, en este caso, ese elemento. Duplico la capa esta. Botón derecho, duplico la capa. Y esta capa que he dejado ahí, la combino hacia abajo. ¿Vale? ¿Qué consigo? Pues consigo que esta hoja tenga ya de blanco esa zona. La siguiente hoja, ¿veis la 6? Voy abajo este elemento, una capa más abajo. Lo duplico. Y este, ¿vale? Le doy botón derecho, combino hacia abajo. Entonces, estoy colocando en cada capa un recuadro blanco que tapa esa zona. Repito la manera de proceder. Duplico. Duplico la capa blanca. La pongo. La pongo aquí, justo encima de la 5. Y con botón derecho, combino. ¿Dónde tengo el combinar? Ah, la tengo oculta. Le doy con botón derecho, combinar. Hacia abajo. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Estas tres capas las voy a eliminar. No me interesa ya repetir lo mismo cuatrocientas veces. Y esta última la voy a hacer por última vez. Esta capa que tiene el recuadro blanco, ¿eh? Recordad, esta capa es la del recuadro blanco. La voy a colocar justo encima de la capa 4. Y le digo, botón derecho, combinar, hacia abajo. Y ya tengo todas, cada una de las capas, con ese recuadro blanco que ha tapado una zona. Seleccionar. No selecciono nada. Y ya tengo cuatro hojas en cada capa. ¿Cómo genero el documento PDF? Pues le digo que sobrescriba el que hay o lo exporto con otro nombre. Me da igual. El fin es el mismo, ¿vale? Exporto como el nombre que yo quiera, punto PDF, o sobrescribo el PDF que ya tenía antes. Ahora, este documento, que antes tenía, no sé, siete páginas, y venía con el logo ese, lo abro con Adobe Reader. Y vais a comprobar que las páginas, todas ellas, las cuatro que hay, no tienen el logotipo de encima. Por cierto, lo he hecho mal. Vamos a ver. Cuando le doy a exportar, voy a exportarlo, exportar como documento final, punto PDF. El punto PDF es importantísimo. Bueno, pues hay una opción que he ido, creo que es demasiado rápido, en la que dice capas como páginas. Si no lo activas, te lo genera todo como una única página. En este caso, va a identificar cada capa con una página. Tengo que activar el check, este es muy importante, cada capa con una página. Pues ahora sí, me generará este documento final, que ahora sí vemos que tiene las cuatro páginas que tenía mi primer, vamos, que tenía, que he creado, y sin el logotipo de aquí arriba.